Como el alfarero, el herrero o el escultor, las manos moldean, giran, calman, desplazan, dan vida, tallan, mezclan, presionan, encajan, ablandan. Las manos son fortaleza, tesón, ternura. En Canal 45 Televisión apostamos por la salud y la calidad. El martes a las 2 de la tarde, tu salud a mano con el osteópata y fisioterapeuta Javier Navarra. Javier Navarra